Y seguimos con más hechos ocurridos en las últimas horas. Las autoridades del gobierno lamentablemente han confirmado el asesinato de otro elemento de la Fuerza Armada. Esto ocurrió en las últimas horas en Atiquizaya, departamento de Aguachapán. Veamos. El soldado fue encontrado sin vida. Fue privado de libertad a la noche de lunes por sujetos hasta hoy desconocidos. Se encontraba de licencia en su casa en el municipio de Atiquizaya, departamento de Aguachapán. Y pertenecía a la segunda brigada de infantería de Santa Ana. Es identificado como el soldado José Rigoberto Reyes Medina, de 28 años de edad. Que dice que solo iban unos, como 15 hombres encapuchados allí de negro. Y allí de la casa dijeron que habían escuchado una balacera, pero solo eso. Dentro de todo tenemos una familia. Yo tengo a mi esposa, tengo un hijo. Igual él tenía su esposa, tenía dos niños. Le dicen que andaba con el niño de 7 años. No, dicen que él se corrió. Él se corrió y ahí lo cuetearon. Él se corrió con el niño. Las autoridades de gobierno confirman el hecho y aseguran que están en las investigaciones del caso. Al momento de recibir esta llamada en el sistema 911, activamos los protocolos de la Policía Nacional Civil e iniciamos a la búsqueda de este soldado. Nos damos a la tarea de la búsqueda del soldado, el cual pues duró el operativo a amplias horas de la noche hasta este día que lo encontramos lastimosamente sin vida. Estamos, así como en Morazán y como lo estamos ahora en Aguachapán, también con equipos de inteligencia y de investigaciones tratando de buscar a los responsables de este hecho. Desde anoche se desarrolló un operativo para lograr identificar y capturar a los responsables del asesinato del soldado Reyes. Con imágenes de Francisco Delgado, un reporte de Luis Alberto López.